No podré esconder la falta que me haces, Dios Por más que hago al bien, sé bien que no estoy bien Siento un vacío en mi corazón ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí Perdóname, Señor Jesús Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí Perdóname, Señor Jesús